Hola Te quería preguntar Si te ha ido bien sin mi Si has podido dormir Yo no he parado de pensar en ti Fumando a sola con nuevas drogas Pa' redimir Pa' redimir ¿Cuánto tiempo más tenías tú pa' mí? Sabes bien que ya no podía seguir Ahora miro atrás y es mejor así Solo tú y yo sabemos que valió la pena Me dices que estás bien y yo me invento que también me he curao Ya pasé noche en vela queriendo cambiar el pasado Hola Te quería preguntar Si te ha ido bien sin mi Si has podido dormir Yo no he parado de pensar en ti Fumando a sola con nuevas drogas pa' redimir Pa' redimir Pa' redimir Fue hace tanto ya y sigue viva en mí No quería dejar de pensar en ti Fue mejor parar Hoy ya sé que sí Solo tú y yo sabemos que valió la pena Nada es lo mismo pero sigue queriendo saber de mí A veces te escribe y me dice que sube pa'l alba y decir Y yo Que he tenido prisiones mentales como todo Perdona por culpa de celos, perdí el control Te soy sincero, con esto puedo así que adiós Porque si la veo triste siento dolor Hola Te quería preguntar si te ha ido bien sin mi Si has podido dormir y yo no he parado de pensar en ti Fumando a sola con nuevas drogas pa' redimir Pa' redimir Estuve andando sin rumbo y llegué hasta aquí Ahora vivo al segundo Y olvido pa' dejar de sufrir Ya no escribo de ti Ahora hablo de otra De alguna noche loca Que de ti no olvide Anduve como un vagabundo Adicto a ti Perdona si a veces confundo No se me da bien elegir Antes éramos tres Pero ahora hay una tropa Otra noche de copas Que nos dieron las diez Y otra noche de copas Que nos dieron las diez Y otra noche de copas Que nos dieron las diez Y 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 que nos dieron las den